¡Suscríbete al canal! Él no quiere la plata, quiere la gloria La hinchada vos se agradece, toda la entrega y pasión Sos un grande Franco Armani, te llevamos en el corazón ¡Musturio Armani! ¡Rubén Armani! ¡Musturio Armani! ¡Increíble! ¡Triste, atajada, el gigante y el rotito Armani! ¡Tiene escondida nacional en la Copa Libertadores de América! Se llama Franco Armani, es argentino El ídolo Alberto Larga se ha convertido Se quedará por siempre en nuestra historia Él no quiere la plata